salud coleccionistas cómo están ustedes gabriel les saluda de nuevo acá en su canal h hw 247 siempre proveyendo les de vídeos exclusivamente de ferraris hoy no es la excepción vamos a hablar de este ferrari 458 spider pero antes de seguir con los pasos que hasta el final del vídeo porque tengo una fracción del vídeo original en donde en el 2018 un carro de la vida real fue apachado y destruidos que hace hasta el final del vídeo y comenzamos con 14 datos interesantes de esta pieza número 1 el diseñador su diseñador fue kevin kao número 2 el color un color rojo muy muy llamativo y recuérdense que el rojo es uno de los colores predominantes de esta marca ferrari número 3 los vidrios vidrios transparentes y que ustedes saben que en este spider lo único que tiene es el windshield o sea el vidrio de enfrente un vidrio transparente sin parabrisas no tiene simulado los parabrisas así que es una sola pieza transparente como ustedes lo pueden ver ahí el punto número 4 su interior de plástico color negro punto número 5 las llantas este tipo de llantas que no son tan comunes pero si existen se llaman y 5 porque y 5 si ustedes se dan cuenta forma la y o la ye y son cinco aspas o cinco spokes de ahí el nombre y 5 oye 5 verdad dato número 6 las estampas o los tampos como ustedes le quieran llamar tiene el logotipo ferrari en la parte frontal y en ambos laterales así como también líneas blancas en la parte frontal y en los laterales la palabra pinifarina acá que no se lee pero es pinifarina escrito de color negro y por último pues las luces de enfrente detalladas como ustedes lo están viendo ahí verdad el dato número 7 su base su base es de plástico color negro hecho en tailandia ese es un dato que pueden ustedes tomar en cuenta porque puede haber variantes en cuanto a base así que esta es hecha en tailandia base de plástico color negro dato número 8 que año de construcción tuvo esta variante que es el ferrari 458 spider pues fíjense que del 2012 al 2014 dos años únicamente fueron los que estas piezas salieron a rodar y pues nosotros pudimos verlas y comprarlas y esta pieza dato número 9 de que año es pues esta es nada más y nada menos que del 2014 esta es específicamente de el dato número 10 la serie un fight pack un paquete de 5 en donde esta pieza venía y del 2014 claro todos ya sabemos que fue el último pack que pudimos ver y pues el dato número 11 las variantes cuántas variantes creen ustedes que posee esta esta este casting 458 spider pues fíjense que nosotros conocemos seis de los cuales únicamente cuatro hemos tenido existen dos rojos dos negros un amarillo y un azul hasta donde sabemos son las únicas variantes que existen pero pueden existir más así que no descartemos ese punto verdad el dato número 12 cuál sería el precio a pagar por esta pieza así tal cual tenemos esta fíjense que el precio no ha estado mal lo hemos visto de 8 dólares a 15 17 dólares así que es un precio muy muy de acuerdo a la pieza creo que se conserva y si ustedes encuentran una pieza por 8 dólares es un precio la verdad muy bueno si es más barato pues claro por qué no agarrarlo verdad el dato número 13 es el vídeo que justamente vamos ahorita a mostrarte y el dato número 14 es que esta pieza fue como terminó en el 2014 la línea por completo de este ferrari 458 spider después nunca más volveríamos a ver estas piezas así que gracias por quedarte hasta aquí espero que el vídeo te haya gustado quédate ahorita porque te voy a poner ese segmento de la vida real en donde un 458 spider allá en el reino unido fue destruido debido a que su dueño no tenía seguro en el carro por lo cual no es permitido caminar en las calles de europa sin un seguro pertinente específicamente porque estos carros pues son valiosos y a la hora que algo pase un seguro tiene que responder esa fue una de las cosas que hizo que la policía recogiera el carro y lo destruyera aquí te dejo el vídeo si no estás suscrito aquí te dejo para que te suscribas y aquí te dejo otro vídeo al final para que puedas unirte al canal a seguir viendo otros vídeos que te voy a recomendar dios te bendiga saludos hasta pronto a seguir